qué pasa chavales bienvenidos de nuevo hoy tengo regalitos chaval hoy me siento un poco papá noel y aparte de hacer la revisión de este foxy bot f101 pro lo que voy a hacer es sortear los chavales lo voy a regalar entre ustedes no tienen que pagar absolutamente nada vale se encarga el tito nano vale lo único que tienen que hacer es si al primer comentario fijado y leer importante lo que hay que hacer para participar no vayan como locos vale así que nada y luego voy a hacer como de costumbre pues lo vamos a abrir algún pequeño unboxing vemos que es lo que tiene la potencia que tienen lo probamos y después de eso se va a ir para casa de quien sea a ver que le toca venga vamos con el vídeo pues bueno chavales ya tenemos por aquí este foxy bot y nada vamos a proceder a abrirlo hacemos como de costumbre vemos que contiene y como vemos por aquí pues tenemos un pequeño cable de carga típico usb normal y usb se por la otra parte cargador de carga rápida 18 vatios nuestros pedazos de teléfono un pequeño librillo de extrusiones y el típico pinchito pues para sacar e insertar la micro sd bueno chavales de teléfono ruber izado además en esta ocasión es más pequeñito de lo normal bueno empezamos por las dimensiones este teléfono tiene 155 con 7 milímetros de alto 76 con 2 milímetros de ancho un grosor de 20 con 35 milímetros bastante gordote gracias a su batería o debido a su batería y el peso pues nada nos marca que aproximadamente pesa unos 350 gramos en el lateral derecho podemos encontrar botón de volumen más y menos botón de bloqueo desbloqueo y además también hace función de desbloqueo mediante huella destilar en la parte inferior pues micrófonos más cable de carga usb tipo c todo bien tapadito y en el lateral izquierdo podemos encontrar la tapita para poder poner nuestra tarjeta sin nuestra tarjeta micro sd y botón configurable de acceso rápido pues en esta ocasión pues es muy sencillo simplemente yo lo tengo ya configurado que con un simple toque pues vaya directamente al navegador de internet y con una una pulsación larga se va directamente a google play esto lo pueden configurar ustedes desde el propio teléfono este dispositivo cuenta con una pantalla ips de 5 con 45 pulgadas hd plus con una resolución de 1440 x 720 píxeles y además fijaros chavales cuenta con una pantalla trasera ips circular de 1 con 32 pulgadas con una resolución de 360 x 360 píxeles pues donde vamos a poder ver información del propio teléfono simplemente como es táctil pues desplazándonos hacia arriba o hacia abajo pues vamos a poder ver por ejemplo la hora vale la fecha si tenemos notificaciones vamos a poder ver también el porcentaje de la batería y desplazándonos hacia derecha a izquierda pues fijaros tenemos aquí una brújula acceso a la cámara del teléfono fijaros por ahí estoy yo hola hola nos podemos ver por aquí echarnos una fotito de una manera ahí está muy sencilla fijaros vale también vamos a poder seleccionar la cámara delantera y del mismo modo pues echar una fotillo también tenemos acceso a un temporizador a la grabadora al reproductor de música y volvemos al menú principal además cuenta con un procesador mediatek mt 87 88 y un procesador gráfico a rm mali g 72 además incorpora 8 gigas de memoria ram ampliable de manera virtual como podemos mover por aquí hasta los 15 gigas solamente bastaría seleccionar la memoria que queremos añadirle aplicarlo y reiniciar el teléfono y para el tema del espacio pues fijaros cuenta con 128 gigas en total ampliable según especificaciones hasta un terabyte mediante tarjeta microsd habíamos dicho que tiene un peso de aproximadamente 350 gramos y eso es gracias a su batería chavales que no lo hemos dicho pero este móvil tiene una batería de 10 mil 600 miliamperios con carga rápida de 18 vatios por eso tiene este tamaño tan gordo chavales por el tema de la batería bueno vamos con el apartado fotográfico este móvil cuenta con una cámara trasera de 24 megapíxeles y un sensor secundario de 5 megapíxeles y además un sensor de profundidad de 0.3 megapíxeles la cámara delantera pues nada la vemos la parte superior de 8 megapíxeles yo muestro las opciones que tenemos en la cámara vemos por aquí que tenemos una opción de blanco y negro y aquí arriba pues tenemos unas opciones vamos a ver que nos encontramos modo de captura modo de escena podemos seleccionar el tamaño de imagen 4 tercios 16 9 con la calidad de 24 megapíxeles 21 megapíxeles etcétera a mí personalmente siempre vale la opinión personal me gusta siempre la foto que se vea la pantalla completa tenemos por aquí el modo vídeo y vamos a ver los ajustes que tenemos vamos a ver la calidad donde podemos grabar podemos grabar en 1080p 720p 480 y aquí pone una opción de shift modo imagen que los ajustes pues tenemos prácticamente los mismos ajustes que en el modo blanco y negro modo belleza y una opción de más como estamos acostumbrados pues donde vamos a poder hacer en esta ocasión pues modo profesional modo macro modo bokeh y escanear códigos qr bueno este dispositivo pues como vemos vale no hace falta ni decirlo cuenta con certificación ip68 e ip69 y además viene con sistema operativo android 13 pero bueno yo voy a hacerlo de costumbre voy a hacer un test de velocidad porque tengo los router prácticamente aquí detrás vamos a ver qué velocidad nos da de descarga pues nada más chavales en fijaros más de 200 megas de descarga por segundo ya os digo que estoy muy cerca conectado pero el tema de conectividad el tema de calidad de la pantalla ahora lo vamos a ver con algún vídeo no van a tener ningún tipo de problemas fijaros qué pedazos de velocidad de carga y de descarga y nada como os digo vamos a ir a aquí a youtube a ver cualquier vídeo de los que sabemos poner y fijaros un vídeo de youtube 1080p 60 fps un vídeo que he cogido y al azar para que vean simplemente la pantalla la verdad es que no se ve nada más lógicamente hay pantalla muchísimo mejor muchísimo peor pero bueno para lo que este teléfono un teléfono pequeñito que no pesa mucho que tiene mucha batería el tema de la calidad pues para ver vídeos de youtube facebook tiktok todo eso pues el teléfono va sobradísimo vamos a darle para adelante vamos a ver y fijaros como carga la verdad que carga bastante bastante rápido no está mal la memoria gran que tiene ahí está ahí tenemos fijaros chavales la verdad es que sinceramente no se ve más es lógico que hay teléfonos que tiene una pantalla muchísimo mejor pero bueno para el teléfono que repito que la pantalla va sobradísima muchísima batería en una buena calidad de pantalla de robusto o sea no se puede pedir mucho más chavales la verdad es que me gusta mucho como se ve así que nada chavales recuerden fósil bot f 101 pro que esto es fijaros en qué precioso el teléfono es súper precioso me estoy pensando si sortearlo no bueno chavales lo vamos a sortear y lo voy a regalar que seguramente que alguien le haga muchísima más falta que a mí vale así que nada todo en el primer comentario fijado vale recuerden leer las bases para el sorteo vale suerte a todo nuevo el siguiente vídeo como siempre adiós